Hola a todos, soy Laura Luna, Brand Manager de Bayer, y hoy desde La Voz Experta os vamos a hacer un pequeño resumen de nuestros productos estrella de la gama Bepantol. Lo primero que debéis saber es que toda la gama Bepantol lleva como ingrediente principal el pantenol, que penetra en profundidad y ayuda a regenerar la piel desde el interior de forma natural, para que confíes en tu piel desde el interior. Todas nuestras fórmulas son lo más respetuosas posibles con la piel, y están rigurosamente probadas en estudios de estabilidad, alergias y calidad. Empezamos explicándoos Bepantol Pomada Protectora, una crema que protege de diferentes afecciones cutáneas como irritaciones, rozaduras, grietas, sequedad. No puede faltar en tu botiquín, ya que encontrarás mil usos para ella. Por ejemplo, las rozaduras que se hacen durante tu rutina de ejercicio, para personas un poco más mayores, con la piel escamada, hidratándoles la piel para ayudar a evitar la aparición de llagas. Es apta para toda la familia, y puedes usarla tantas veces como sea necesario. Hoy también os queremos hablar del nuevo Bepantol Tatu, que es la crema por excelencia más recomendada por tatuadores. Su fórmula protectora calma, hidrata y repara la piel, preservando la belleza de los tatuajes. Bepantol Tatu hidrata en profundidad para facilitar la regeneración de la piel y restaurar su equilibrio natural. Hace poco se ha cambiado el diseño de esta crema, pero su fórmula y eficacia es la misma de siempre. Y pasamos al producto para los más pequeños de la casa. Bepantol Bebé es una fórmula especial que protege la delicada piel de los bebés contra posibles irritaciones. Su fórmula ofrece una triple acción para la piel del bebé. Regenera la piel, protege para evitar la deshidratación, aísla las sustancias irritantes y reduce la fricción. La puedes usar en cada cambio de pañal. Una protección fuerte para un cuidado suave y duro. Y por último, quiero hablaros de Bepantol Sensi Control, que es una crema de uso diario que proporciona una hidratación efectiva y duradera para el cuidado de pieles atóricas. Contiene prebióticos que ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota de la piel, reforzando sus defensas naturales, para mantener la piel libre de brotes al menos 3 meses. Con Bepantol Sensi Control, cuida tu piel a diario para que esté protegida. Y esto es todo. Si queréis alguno de los productos que hemos mencionado, os dejamos un enlace con todos los productos. Y si tenéis alguna pregunta, podéis dejárnosla en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.